Compadre, ¿qué le pasa? Lo veo muy triste. Sí, compadre, ando un poco triste, porque extraño mi rancho. Y lo que más extraño es ver a mi viejecita. ¡Jálele, pariente! ¡Agro! ¡Eso, los corridos alterados! Apenas tenía diecisiete cuando crucé la frontera. Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza. Me quemaban las noches de frío, por un poquito y me ahogaba en el río. Y aquellos que sufrieron lo mismo, desde todo este corrido. ¡Y vámonos, pariente! ¡Súbrele, machín! Soy yo, no detesto, mexicanos que trabajan día con día. Para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia. Como extraño mi rancho querido, a mis amigos que no los olvido. Y a mis viejos que hace varios años que no los he visto. ¿Por qué crucé la línea? Soy yo, nada, contra mi casa. Y a bastar de mil humillaciones, no más por ser inmigrante. Estoy casando por toda mi gente. No lo olvide, téngalo presente. Que aquellos a los que no querían, hoy los hacen presidente. El trabajo aquí ha sido muy duro, pero nunca me rompí. Y las cosas que yo he obtenido, con esfuerzo me he ganado. Y aquel que se fue pa'l otro lado, y dejó en su país su pasado. ¿Quién diría de aquel muchachito? Y miren lo que ha logrado. ¡Vámonos, pariente, vámonos con caballero! No se han prometido muchas cosas y no nos han dado nada. Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi rato. Estoy cantando por toda mi gente. No lo olvide, téngalo presente. Y amigos a los que no querían, hoy los hacen presidente. ¡Vámonos, pariente, vámonos con caballero!